Como de otro planeta es este objeto volador no identificado que se vio en una grúa la semana pasada en Cali. Inmediatamente a través de las redes sociales empezaron a especular todo tipo de comentarios. Por ejemplo, como que el objeto no tenía el seguro, por lo cual fue inmovilizado por la Secretaría de Movilidad. Supernoticias del Valle consultó con el creador del OVNI caleño. Se involucraron cuatro personas que trabajan conmigo, donde cada una en su labor fuimos creciendo día a día, sorteando aquellos inconvenientes que se presentan en un proyecto donde no está muy planificado, sino es de manera empírica todos los días haciendo algo. Es metálico, viene dos caras de estructura metálica, se sube automáticamente con un gato hidráulico y está equipado en su movilidad con un motor cuatro tiempos de 100 centímetros cúbicos, frenos de disco, transmisión por cadena y con caja automática. Este es el taller donde fue fabricado el OVNI caleño, el cual se realizó en aproximadamente tres meses, cuidando cada detalle para que su funcionamiento sea un éxito. El taller está ubicado en el barrio La Alameda, en el sur de Cali. Sin embargo, ha indicado que lo que se busca con este OVNI caleño es poder llevar un mensaje a la comunidad para generar responsabilidad en esta temporada de crisis. ¿Qué queremos hacer? Queremos llegar a la Alcaldía de Cali para, de alguna manera, en un consenso con ellos, la idea es que el carro esté en las calles por el impacto que él crea, para que le diga a la gente, porque él llama la atención, lávese las manos, hombre, conserve las distancias. El OVNI tiene un equipo de sonido, de perifoneo, donde el operario, que es la persona que va como marcianito, puede estar paseando por todo Cali creando ese impacto. El OVNI posee todos los requisitos para una movilización segura como direccionales, pito, luces, una estructura metálica y su burbuja es en un acrílico de alto impacto. Requisitos para legalizarlo con la Secretaría de Movilidad. Por ahora se trabaja en la creación de otros proyectos. En el mes entrante, ya normalizando nuestros horarios, vamos a empezar con un proyecto que es un automóvil, tipo topolino, el Fiat 750, que vamos a modificar de manera que podamos ir a nuestro lago Calima, tan bonito, por nuestros propios medios, con el carrito, e introducirlo al agua. Vamos a hacer un carro anfibio. Aquí en este lugar también se han llevado a cabo varios proyectos, como por ejemplo la creación de minibuses eléctricos que fueron llevados a Cartagena para transportar a sus turistas, vehículos que funcionan con luz solar, entre otros. Mientras tanto, aquí se siguen creando ideas que inspiran. Desde el sur de Cali, informó Alejandro Muñoz para Super Noticias del Valle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!